Somos Mundiales es el leitmotiv que encontramos para presentar lo que va a ser nuestra cobertura en la Copa del Mundo a partir del 13 de noviembre, pero también una serie de programas que estamos presentando y que van a marcar la programación de acá a fin de año. Hablo de ficciones, hablo de un nuevo programa infantil con Paca Paca, también de una serie documental, de programas que tienen que ver con la actualidad en todo el país, en fin, una serie de contenidos que están marcando lo que es el cierre de la programación de este año en la TV Pública. Estamos todos aquí porque hay un Estado Nacional que tomó una decisión de poder seguir sosteniendo los medios públicos. Estamos en un momento donde los medios públicos son atacados, donde lo que escuchamos es que hay que proceder a cerrarlos o a privatizarlos o a achicarlos. Y privatizar, achicarlos o cerrarlos, significa terminar con la identidad de los argentinos y las argentinas. Sí, de alguna manera no se los ataca. De la manera en que son un gasto, no sirven para nada, hay que o cerrarlos, achicarlos o privatizarlos, es no entender la función social que debe tener e igualitaria un Estado Nacional. Nuestro proyecto alimenta un Estado presente, con el respeto de los derechos de los trabajadores, ampliando horizontes, asegurando nuestra soberanía cultural y nuestra identidad. Eso es lo que tiene que hacer un medio público y es lo que está haciendo esta gestión.